No pertenezco al mundo donde viven Los sellos no me causan gran tristeza Tú vives encrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Allá podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su mundo Le niegas el valor a las pasiones Hundido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Allá podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su mundo Tú miras el amor según su manto Le niegas el valor a las pasiones Vendido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Tú miras el valor a las pasiones 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 Tú miras el valor a las pasiones